Conozco perfectamente la situación de sufrimiento de un sector como el turismo, que hoy hemos presentado su estrategia, del comercio, de la cultura, de la hostelería. Yo mismo vivo en mi entorno la dificultad del sector de la hostelería. Tomaremos las decisiones en función de esos informes. Es siempre lo que hemos hecho. Creo que es muy importante que en la gestión de esta pandemia sea la ciencia la que nos vaya conduciendo por los caminos adecuados. Y eso nos ha llevado muchas veces a tomar decisiones duras, decisiones que no nos han gustado tomar, pero que eran absolutamente necesarias. Ojalá, ojalá hoy nos lleven a tomar decisiones que sean de una mayor apertura y que nos generen esas dos palabras que yo suelo repetir y que no me cansaré de ello, ilusión y esperanza. Primer día sin la mascarilla obligatoria. Esa es la imagen que nos encontramos en nuestras calles. Las medidas a partir del lunes se van a relajar. Hay que tomar decisiones, lo decía el alcalde, y también elaborar estrategias como, por ejemplo, para mejorar el sector del turismo. Han trabajado con agentes, más de 250, para elaborar ese plan que esta mañana presentaban en el Palacio Euskalduna. Recordaban que hasta el 2019 se registraban cifras récord de entradas. En Bilbao, por ejemplo, un millón de turistas. En Vizcaya, un millón 600.000. Llegó la pandemia y durante el periodo 19-20 el número de establecimientos alojativos fue creciendo respecto a ese bajón total que dio por la pandemia un 10%. La distribución de entradas se concentra en más de un 80% en Bilbao. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? Pues han establecido dos fases. Una de recuperación hasta el 2024 y, a partir de ahí, otra de transformación hasta el 2030. Con más cultura, con excelente gastronomía, reforzando nuestras tradiciones, lo que es nuestra identidad, con unos paisajes, costas y rutas urbanas únicas, con comercio, con un comercio de calidad, con digitalización, con nuevas, en definitiva, nuevas experiencias. Y, si todo ello va así, con más empleo. Y lo más importante, las personas. Nuestros auténticos embajadores altamente valorados por los turistas que vienen a vernos. Generar impacto socioeconómico de forma sostenible. Mejorar la competitividad del tejido empresarial. Atraer visitantes y desarrollar el destino de forma equilibrada y sostenible. Consolidar el posicionamiento internacional y reforzar la imagen del destino. Quinto, mejorar la experiencia y la satisfacción de todas las personas. Transformar digitalmente el destino y reforzar el ecosistema y el modelo de inteligencia turística. Participar digitalmente el destino y reforzar el侣o genero. Gracias.